Si buenas, vamos a ver hoy un poco sobre matemáticas simples en una hoja de calculo de OpenOffice y como hacer algunas cosas con la celda bueno pues vamos a empezar como pueden ver estos menús son parecidos a los de OpenOffice hacen todas estas opciones hacen lo mismo aquí y allá para insertar la foto y todo es lo mismo pero, como eso ya lo discutimos en los videos anteriores pues vamos a empezar con lo que vamos vamos a empezar con la suma vamos a ver, tenemos estos números en la columna A, la columna B de la celda, de la 2 hacia abajo pues vamos a decir que queremos sumar las celdas A2 y la B2 vamos a ir aquí primero seleccionamos la celda donde queremos que este resultado nos dirigimos aquí y ponemos igual abrimos paréntesis entonces ponemos la celda A2 sin boda de suma celda B2 cerramos paréntesis como ven pues se hizo la suma de las dos celdas y porque se pone A2 y B2 porque el programa lo que hace es que suma los valores que esten en la celda ahora mismo si yo cambio este 5 por un 4 ven que automaticamente se cambia el resultado bueno entonces ven este el borde de la celda tiene este cuadrito si yo le pongo el cursor sobre el cuadrito se sale esa Q que hace esto lo que hace es que si yo cliqueo y lo arrastro hacia abajo me va a copiar esta ecuación hacia abajo pero van a cambiar los números en vez de hacer la fila numero 2 van a cambiar va a bajar a la fila numero 3 va a bajar a la fila numero 4 y a la numero 5 asi de por ahí para abajo hasta donde llegue bueno pues ahora ya vimos la suma vamos a ver la recta se pone el simbolo de recta ven que ese resto 5 menos 5 0 vamos a volver arriba ahora vamos a multiplicar si utiliza el asterisco como pueden ver a 2 multiplicado por v2 5 por 5 es 25 entonces para la division se usa y se hace diagonal como pueden ver 5 dividido entre 5 es 1 5 dividido entre 5 es 1 ahora vamos a volver a sumar y este resultado que esta aqui lo vamos a multiplicar por esta celda la f2 vamos a escribir y vamos a escribir este whatsapp es igual abrimos paréntesis a la celda c2 multiplicado por la celda f2 pero en vez de ponerle f2 vamos a poner simbolo de $f simbolo de $2 y cerramos el paréntesis que va a ser esto los simbolo de $i se acuerdan ahorita cuando yo copia la ecuacion de aqui hacia abajo que las celdas bajan los simbolo de $i lo que van a hacer es que siempre van a buscar a esta celda vamos a copiar la ecuacion para que vean como pueden ver se multiplico todo y cambia la celda a ver c2 c3 c4 c5 pero esta siempre es f2 porque gracias a los simbolo de $i ahora vamos a ver aca yo tengo este monton de numeros aqui vamos a poner aqui que son numeros de numeros de estudiantes ahora yo tengo este numeros de estudiantes en esta lista que pasa cuando yo esperate que ya lo tenia ahora ahora si si yo voy hacia abajo ven que el menú de arriba se pierde entonces no se de que son esos numeros que estan ahi pero pues para que eso no pase y siempre tener el menú que se haga arriba o las celdas que se quieran hacer pues seleccionamos la celda de abajo de abajo de la que queremos que se freeze y vamos a windows freeze ahora si ahora podemos seguir la lista hacia abajo y como pueden ver la primera fila esta freeze no se siempre va a estar ahi que se puede escribir lo que sea y siempre va a estar visible según el documento siga creciendo hacia abajo vamos a ver yo tengo esta informacion aqui no tiene titulo vamos a añadirle una selecciono esas cuatro celdas y esta es la herramienta para hacer un merge hacemos el merge se convierte en una sola vamos a poner que esta es una tabla de empleados ya esta ahora que podemos hacer con esto vamos a le damos un clic derecho forma celsea seleccionamos aqui como pueden ver podemos cambiar el background los bordes el alineamiento del texto esto lo vamos a ver ya mismo esto no he trabajado aqui podemos cambiar el tipo de letra el tamaño y esto lo vamos a ver ya mismo vamos a empezar por el background el color el borde el tamaño vamos a marcar solo a uno y que tenga la vuelta redonda los bordes ok como pueden ver cambio el color del background tiene un borde negro es finito por eso no se nota tanto pero como pueden ver eso cambio vamos ahora a hacerlo con el demas informacion clic derecho sobre la celda y le damos forma celsea vamos a cambiar el color del background los bordes los voy a poner mas gruesos para que vean ponemos todo entonces el tamaño de la letra la vamos a poner 12 y poner otra letra para que vean cada una esta y como pueden ver cambié la letra el tamaño vamos a ponerle esta mas grande en el momento lo que se puede hacer con la con la celda ahora vamos a poner aqui un nombre vamos a poner cualquier cosa cualquier texto poner mi nombre seleccionamos la celda otra vez clic derecho forma celsea que hace esta herramienta lo que hace es que va a alinear el texto según uno lo ponga aqui vamos a ponerlo para arriba y si le doy ok bueno es lo que pasa con la celda otra vez forma celsea vamos a ponerlo con esto ahora vamos a poner el numero el numero yo tengo estos tres numero aqui vamos a formar celsea el numero aqui tu puedes especificar si es un texto simple como se supone que yo hubiera hecho aca si es numero cuantos decimales quieres que tenga vamos a ponerle 2 ok ok vamos a ponerlo asi con dos decimales ok 100 con dos decimales 40 con un decimales ahora vamos a ponerle dos ceros mas a esto ven como en forma cel yo vine aqui cuando le puse el numero puse este formato de numero mas los decimales voy a ponerle dos cien mil dolares mas los dos espacios decimales ahora si esto fuera dinero voy a formar celsea entonces vamos a currency y se desieramos el tipo de moneda yo lo voy a dejar asi ok que hizo le puso el signo de dolares bueno espero que el tutorial les haya sido de utilidad y espero que pasen que pasen por el blog donde puedan encontrar mas informacion no 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 no